En este momento acabas de romper tu récord de más palabras escuchadas. Es posible almacenar información en tu cerebro, pero no hay forma de eliminarla. Cuanto más tiempo vivas, menos personas irán a tu funeral. No existe agua nueva en la Tierra. A veces, si te quedas quieto, las cosas que parecen imposibles de alcanzar se acercan a ti.